Hola, hola, mi nombre es María Fernanda Pérez y el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un maquillaje para Halloween. A la vez utilizaremos pestañas postizas y diferentes perlitas para el rostro. Comencemos. Paso número uno, iniciaremos con un primer glam para el rostro. Paso número dos, necesitaremos un spray fijador, una beauty blender y una base, un tono más claro que el de mi modelo. Paso número tres, necesitaremos un corrector de uno o dos tonos más claro que el de mi modelo. Paso número tres, necesitaremos un corrector de uno o dos tonos más claro que el de mi modelo. Una pomada para cejas y una brocha para cejas. Para el paso número cinco, como ya realizamos la ceja, ahora necesitamos perfilarla. Para este paso necesitaremos una brocha, lengua del gato y dos correctores. Gracias. Para el paso número 6, ahora que ya tenemos realizados todos los productos en crema, necesitaremos sellarlos. Y para eso necesitamos un spoof y un polvo sellador. Para el paso número 7, ahora que ya tenemos sellado todo el rostro, utilizaremos brochas de diferentes tamaños y sombras de diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! Para el paso número 8, ahora que ya terminamos de realizar su ojo, vamos a contornear todo su rostro. Paso número 9, aplicaremos rubor. Ahora que ya terminamos de realizar todo el rostro, continuamos con el paso número 9. Y en este paso es el más importante porque vamos a remarcar todas las partes del dibujo de la Catrina. Para el paso número 10, utilizaremos diferentes colores de labiales para remarcar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como pueden notar que este maquillaje quedó precioso. Así es amigos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Red de Jóvenes Comunicadores. Hasta la próxima.